¡Suscríbete al canal! Compuse tampoco, lo hice solo Pues me gusta compartir cada instrumental que violo Derribiendo el polo soy electo A punto directo a la hora de disparar mi dialecto Mi concepto de estar firme es más que claro Nunca paro, pues tengo una meta fija Por el resto no me asaro Palo y pica, esto en sí lo aplica La sangre salpica, nadie explica Cuando yo me meto, Madiú no se quita Dinamita pura, así mi corazón palpita Muere y resucita Fumaré lo que más le excita, pero no vaya Cada metra de castalla la tiro cada vez que ensaya Daño la valla, que ponga la ralla y provoque la guerra Y me ofrezca batalla, guacamaya Batalla cuando el avión le falla Sigue creyendo que la cima es follar en la playa Yo te voy a enseñar lo que A mí me enloquece Cada cosa al dueño se parece Voy a hacer que después de esto cada noche rece Que no sea soldado en la primer guerra perece You better call me Undertaker Llámame el enterrador Por poner tierra en el pecho De artistas falsos matándoles el resplandor Dejo un olor putrefacto Como pista en cada escena del crimen Rimen mientras puedan y crean que el semen lo ataje limen Buen argumento en mis películas irritantes Que a ciertos cantantes les parece un poco desafiante Estos militantes quieren fama de forma constante Mis militantes son mutantes de estilos cortopunzantes Vírgenes de pensamiento componen sobre cuestiones lógicas Y yo sobre el origen de conductas trágicas Prefiero artistas en el rap con mentalidad psicótica Que exóticos cambiando de la noche a la mañana Es todo un drama y por fama de cama de pino Vine a dejarlos en este Scabster Yo volví para enterrarlos El Undertaker, pana, puro estilo de crematorio Piénsalo mucho antes de sentarte a escribir un disco en tu escritorio Undertaker, entiérralos Si buscan imitar Undertaker, entiérralos Si vos sabes quién es Tu misión es señalarlo Undertaker, somos todos cuando hacemos respetarlo Si parecen y no son Undertaker, entiérralos Si buscan imitar Undertaker, entiérralos Si vos sabes quién es Tu misión es señalarlo Este underground tiene soldados dispuestos a mejorarlo Mirando como somos, copiando hasta la risita Mis rimas son estiércol que su corazón mastica No entiendo después usted porque me suplica Si yo me tiro un peo y la gente lo comunica Así que mucho pique pa'l cacique que fabrique Una dura estructura que haga que todo se vaya a pique Clasifique Bajo presión por donde camino Son aguas tan profundas andamos en submarino Aquí no Confiamos en lo que del destino Opino Muero firme a nadie me lo inclino Mi trono Es un reino en medio de la nada Donde cada Uno corta y toma su tajada Como si nada Preparados pa' la encrucijada Impactando desde la primera entrada Happy Halloween en su primer temporada Si de alto estoy seguro es que nada es seguro en cuanto a las ideas Muchos están haciendo lo que tú apenas imaginas Aunque no lo creas A ver lo que planeas ¿Para qué? No hay que adivinarlo La ausencia demuestra Cuanto has dejado de intentarlo Y ahí es cuando entra en acción el sepulturerro La versión más aberrante y primitiva de cada raperro Haciendo respetar con estilo y elegancia la esencia del doble H Esto es tu rival y a mucha altura como un monte apalache Pensamiento apache Porque ahora soy un indio en el doble Aspiro plomo y quemo la capa Dios solo asfixiando a cada romo Con todo y promo somos glome Lo comes o lo vomitas Hazte aparte y no compitas Contra los mismos que imitas Para que aprendan Fabricando música y altura 1341 Cáster en las máquinas Many Devil Sectings Como si nada Preparados pa' la encrucijada Impactando desde la primera entrada Happy Halloween en su primer temporada Si eres el inusor Undertaker, entiérralo Si buscan imitar Undertaker, entiérralo Si vos sabes quién es Tu misión es señalarlo Undertaker somos todos cuando hacemos respetarlo Si parecen y no son Undertaker, entiérralo Si buscan imitar Undertaker, entiérralo Si vos sabes quién es Tu misión es señalarlo Este underground tiene soldados dispuestos a mejorarlo Jo colonizó Timo arrancamos Timo 되는 Gracias.